Muchas gracias, señor Presidente. Después del discurso triunfal del presidente, subió el señor Rubalcaba y le preguntó ¿pero en qué país vive usted, señor Rajoy? Y a mí, recordando su discurso, me vinieron enseguida un par de estrofas de la canción de la abeja maya que no me resisto a compartir con usted. Usted, señor Rajoy, como maya, vive en un país multicolor, vuela sin cesar a su mundo sin igual y no hay problema que no solucione maya. Y ahora, en serio, mientras usted, señor Rajoy, recitaba su discurso, los trabajadores de Coca-Cola estaban en la puerta manifestándose. Y leía, por casualidad, un tuit del escritor Benjamín Prado, al que no tengo el honor de conocer. Decía, mi madre, 92 años, está ingresada en el Puerta de Hierro con un abrigo de mi hermana bajo la cabeza porque en el hospital no hay almohadas. Hay un país multicolor, el suyo, y otro de verdad. Ese que usted deliberadamente ignoró en su discurso. Usted nos apabulló ayer con cifras, con números, pero esos números pasan de largo de las personas. Las ignoran. Peor aún, las castigan implacablemente. Usted cita números amables, los suyos, pero compromiso y colaboran de números inhóspitos, hostiles con los trabajadores, con los jóvenes, con los parados, con los pensionistas, con la gente normal y corriente. Ayer, ustedes hicieron famoso un hashtag. España avanza. Sí, señor Rajoy, España avanza firmemente hacia la desigualdad. Con su reforma laboral, usted dijo que se crea empleo, 69.000 parados menos en 2013. Sí, pero calla que hay casi 200.000 empleos menos en 2013. Que ha habido destrucción neta de empleo. Que ha habido casi 270.000 personas activas menos. Que calla que hay una tasa de paro que se mantiene en el 26%. Que calla que el empleo temporal y a media jornada y precario crece respecto al año anterior. Calla que en el último año hubo 140.000 trabajos más a media jornada y 340.000 menos a tiempo completo. Hay menos empleo y de peor calidad. Y usted es solo calla. No son opiniones, señor Rajoy. Son, como a usted le gusta decir, datos. Datos objetivos. Ha bajado la prima de riesgo, sí, pero sigue subiendo la deuda. Los bancos rescatados obtienen beneficios, pero no hay crédito para las familias ni para las pymes. La firma de hipotecas bajó en 2013 un 28%. Han subido las exportaciones y el turismo bate récord. Sí, señor. Efectivamente, exportamos jóvenes preparados que hacen turismo en los ratos libres que les dejan sus empleos en hoteles, bares o como au pair. Pero hay números que usted ayer olvidó. Por eso Compromís Seco se lo recuerda. Usted dedicó cero segundos a educación, a sanidad, a copagos, a dependencia, a desigualdad, a pobreza, a desahucios, a dación en pago, a la ley del aborto. Cero segundos a los problemas reales del aborto. El sábado, en la 1, estaba viendo mi suegra una película en cine de barrio, La tonta del bote. Lina Morgan interpretaba a Susana, una chica ingenua que todos abusaban de su buena fe. Usted se ha creído que los ciudadanos somos como Susana, que nos creemos todo lo que nos cuenta. Usted nos quiere hacer creer que ya viene ese mundo multicolor. Pero en sus dos años de gobierno, con sus reformas, ha conseguido metas muy altas. Y estoy acabando, señor presidente. Como una meta, como que una empresa que tiene beneficios, pueda hacer un ERE y despedir a 1.250 trabajadores con facilidad. Su gobierno, como Coca-Cola, pretende esto. Estrujarnos, aplastarnos, exprimirnos. Y ante eso, podemos hacer dos cosas. Podemos cruzarnos de brazos, encogernos de hombros, resignarnos, o podemos hacer pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Dos ejemplos. Dejar de beber Coca-Cola o dejar de votar al Partido Popular. Muchas gracias. Sus discursos, pues bueno, ha estado lleno de medias verdades. A veces, a veces, de cinismo, el de ayer, porque hablar de corrupción, cuando tiene usted el partido con más imputados por metro cuadrado, o hablar de esos ocho millones de facturas en el cajón, cuando el gobierno valenciano del Partido Popular es el gobierno que tiene más facturas por cajón cuadrado, y aún tiene que sacar. En fin. Y luego, con mucha autocomplacencia, que las medidas tardarán. Pues, en fin. Mientras, ¿la gente qué hace? Mire, le voy a hacer una propuesta. Yo creo que a veces es bueno hacer una sola propuesta. Le hago una sola propuesta, pequeña, humilde, sencilla, en la línea que usted dijo ayer, de no dejarse a nadie en el tintero y de intentar desfavorecer a los más débiles. Una propuesta que tiene que ver con las personas a las cuales se les dan ayudas sociales de emergencia, y que si tienen deudas con el ayuntamiento o con la diputación, les embargan esa ayuda social. Pues, bueno, pueden hacer ustedes en el Consejo de Ministros de este viernes, del siguiente o del otro, una enmienda al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que sea inembargable, también, como lo es, los salarios o los sueldos o las pensiones que no exceden al salario mínimo interprofesional, que sea inembargable esas ayudas de emergencia. Señor diputado, tiene usted que acabar. A cabo, yo creo que si cada viernes aprobaran ustedes una sola de estas medidas sencillas, pequeñas, yo creo que la gente lo notaría más. No tendrían que esperar a que sus medidas macroeconómicas llegaran a la gente de la calle. Muchas gracias, señor presidente.